El nombre de la Virgen era María y el llanto le dijo Aléjate, llena de gracia, el Señor está conmigo Ella se sorprendió por estas palabras y trató de entender qué significaría el saludo El ángel le dijo No temas María, porque has hallado gracia del ángel de Dios Vas a concebir en tu seno y darás a Dios un Hijo Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo ¿Cómo puede ser esto? Puesto que yo no he conocido a Él El Espíritu Santo vendrá sobre mí Y el poder del Altísimo te cumplirá con sus sombras Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo y será llamado Hijo de Dios Mira, también Isabel, tu pañera, ha concebido un hijo en su ejes Y ese ya es el sexto mes de aquella que llamaban Isabel Pues ninguna cosa es imposible para Dios Dijo María Es así la declara del Señor Háganse en mí según tu palabra Y el ángel ¿De dónde no la se fue? Queridos todos para ser valorados Cada uno en su ciudad Y José subió de Belén De la ciudad de Nazaret Ajudé a la ciudad de Yamil Que se llamaba Belén Por cuanto era de la casa y familia Todos los que se encuentren en la región Deberán cuadramarse en su lugar de nacimiento Para el censo poblacional Solicitado por nosotros Esta va a ser que se cumpla y que se ejecute Que así sea y así quede escrito ¡Retirado! ¡Gracias! 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 Que hoy os he nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallareis a un niño envuelto en pañales acostado en un pescado. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las fuentes celestiales que alababan a Dios. ¡Gracias! 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 Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vieron pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y el niño acostado en el pescado. Y todos los que volvieron, se maravillaron como que los pastores les habían decidido. Pero María, contaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. ¡Gracias! 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 anska! http gallan junck 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 Amén. 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 Yo soy Gaspard. Aquí, aquí traigo el licente. Vengo a decir, la vida es pura y bella. Aseguro que existe Señor, que entre la tierra es sana según ellightly divina. El amor es inerso, todos los ecos la de mi estrella. Yo soy maucho, mi tierra aroma todo, existe Dios. Él es la luz del día, la blanca flor está cubierta de todo y en el tracer hay ganas de ganas de ganas. El amor es inerso, todos los ecos la de mi estrella que brilla en la diadema de la muerte. El amor es inerso, todos los ecos la de mi estrella, la blanca flor está cubierta de todo y en el tracer hay ganas de ganas. Feliz Navidad 2023, el Padre de Santo Domingo, San Luis de Grande. El Padre de Santo Domingo, el Padre de Santo Domingo, el Padre de Santo Domingo, el Padre de Santo Domingo. El Padre de Santo Domingo, el Padre de Santo Domingo, el Padre de Santo Domingo. Y que el próximo año que vamos a iniciar, ese 2023, también sea cargado de bendiciones. Nos ponemos en pie, nos ponemos en pie para terminar este momento. Y a nuestra Madre, la que también celebramos como la purísima confección en este Adviento, en este Diciembre, pues también la saludamos como un día la saludo del Ángel. Que vino la Virgen, que vino el niño Jesús, un fuerte aplauso a Jesús y a María.